Se nos escapó el cielo entre las manos Como la canción del último morado Se nos escapó el cielo entre las manos No estoy perdida este amor Ya se ha olvidado Por más que intento no encuentro más pasos Me creas tan indigno Te siento y te pierdo Me duele este infierno Me duele el eterno Mi corazón es sorprendido Me duele este infierno Me duele este infierno Me duele este infierno Me duele este infierno Los cansados de Dios Me duele este infierno No me digas que pasión No lleva acento Lo que tu cuerpo ya he estudiado Me estudiar este amor Ya se ha olvidado Ya se ha olvidado Me duele este infierno Me duele este infierno No se ha olvidado Me duele este infierno No se ha olvidado Me duele este infierno No se ha olvidado En mi casa con un día, en el destino Acá de la suya conmigo Conmigo a tomar conmigo